Hola, bienvenido a Construcción Digital. Hoy tengo una entrevista muy especial para mí, porque me voy hasta Valencia, hasta mi ciudad natal, para hablar con Pablo Camarasa. Pablo Camarasa trabaja en Fran Silvestre Arquitectos, una oficina de arquitectura que tiene sus raíces en el gran maestro de la arquitectura en vida, que es Álvaro Siza. Hoy hablaremos de sus proyectos, hablaremos de las casas del futuro, hablaremos también de la parte de docencia, lo importante que es esta docencia, además de algunos consejos para arquitectos e ingenieros. ¿Qué te parece? ¿Te parece interesante? Pues nada, sin más, ¡comenzamos! Bueno, bienvenidos a Construcción Digital. Hoy tengo un despacho, vamos, uno de estos despachos, pues desde que yo era pequeño, que ya lo veía por las calles de Valencia, cuando caminaba por Valencia, que ya era uno de estos despachos que despuntaban, y hoy en día, vamos, son una marca, digamos, de arquitectura dentro de lo que es la Comunidad Valenciana, y no únicamente dentro de la Comunidad Valenciana, sino que en toda España. Además, está a nivel internacional también. Y hoy tengo el placer de presentaros a Pablo. Pablo nos va a estar hablando sobre Fran Silvestre, arquitectos. Él es arquitecto también, pero además de eso es doctor en Historia del Arte. Un tema también muy interesante, que ya veremos qué puntitos sacamos en esta charla. Y nada, espero que lo disfrutéis con nosotros. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Pedro, encantado. Muchísimas gracias por contar con nosotros. Pues bueno, cuéntame primero, ¿quién es Pablo Camarasa? Bueno, pues como comentabas, soy arquitecto, trabajo en el estudio desde hace ocho años, sí, ocho años aproximadamente. Tuve la suerte de tener a Fran como profesor, bueno, varios años durante la carrera, dirigió mi proyecto final, entre otras cosas, y a partir de ahí empecé a trabajar en el estudio. Desde entonces, pues hemos venido desarrollando nuestro camino profesional conjuntamente. Y estás encargado del Departamento de Investigación y Docencia, ¿no? Sí, vamos a ver. Nosotros en realidad el estudio lo tenemos estructurado de tal forma que no solo nos encargamos del desarrollo de proyectos de arquitectura, también, por supuesto, nos encargamos de proyectos de otra escala, siempre centrados en el campo de diseño, como pueda ser el producto, ¿no? En otras cosas, hemos venido desarrollando colecciones de mobiliario para Bandía Blasco, para Capdei, para marcas, además, un poco por lo que comentábamos antes, también valencianas que son ejemplo, ¿no?, de ese emprendedor mismo. Y dentro del propio estudio, pues tenemos una serie de ramificaciones que lo que buscan un poco es ir consolidando distintas patas para permitirnos hacer lo que más nos gusta, ¿no? Entonces, una de esas patas es, precisamente, la investigación, entonces, la docencia, ¿no?, un poco, pues, para intentar poder ir aprendiendo cada vez más cosas nosotros y luego también para poder enseñar lo que vamos a aprender. Entonces, desde el año 2013, constituimos un posgrado, cual dirigimos íntegramente nosotros, está asociado a la universidad, pero, ya te digo, la dirección del mismo depende única y exclusivamente de nosotros. Empezó a funcionar muy bien, de ahí surgió un máster, otro posgrado, otro máster y otro máster, ¿no? A día de hoy, además, no solo tenemos todo esto, que es docencia presencial, sino que con, bueno, la situación actual, además, lo ha acelerado más, también tenemos programas online, ¿no? Entonces, al final, lo que buscamos es un poco, pues, ser un canal de conocimiento, es decir, lo que vamos aprendiendo, pues, y transmitiendo. Además, todo esto lo desarrollamos en el antiguo taller del escultor Andrés Gualfaro, que es uno de los artistas o escultores más importantes del siglo XX español, que desde hace también unos años, pues, nos instalamos en su propio estudio y compartimos distintos usos. Entonces, estamos en un entorno completamente multidisciplinar. Hay un estudio de interiorismo, que es el de Alfaro Hoffman, hay una colección de diseño industrial, hay una colección de arte, que es el de Andrés Gualfaro, están los programas docentes que te comentaba antes, y justo encima de los programas docentes, en la planta superior, tenemos el estudio de arquitectura de Francisco Estadero. Entonces, el que viene a aprender, pues, puede nutrirse de todo esto. Y viceversa, es decir, cuando en el estudio vemos que hay alguien con mucho talento, que se adapta un poco a los principios o a los valores que tenemos dentro del estudio, pues, oye, también es una oportunidad para nosotros. Qué interesante, ¿no? Y además, o sea, que estáis vosotros formando, pero estos másters, ¿no? Porque me has comentado que son unos posgrados, ¿no, másters? Sí, son estudios de posgrado, sí. Son estudios de posgrado, pero especializados en arquitectura en general o en ciertas partes. Porque tú me has comentado... Dime, dime. O sea, en realidad, están especializados en arquitectura, en diseño, y dentro de todo esto, siempre buscando la innovación de diferentes herramientas digitales. Por un lado, se profundiza mucho en el campo de la comunicación, justamente con Sara Tienza, para ver luego, en primer lugar, cómo comunicamos lo que queremos hacer y cómo comunicamos lo que ya hemos hecho, ¿no? Entonces, intentamos realmente tener puentes entre el mundo académico y el profesional. Y, sobre todo, intentar suplir lo que en la escuela, por falta de tiempo, al final, pues no llegamos a aprender, ¿no? Porque al final, pues quienes hemos estudiado arquitectura sabemos que es una carrera, la verdad es que muy bonita, en la que hay que aprender muchísimas cosas, y esto nos lleva a que al final todo eso contenido dentro del tiempo que dura la carrera, pues a veces requiera prescindir de ciertos tipos de enseñanza, ¿no? Entonces, nosotros buscamos compensar o equilibrar eso con la parte que consideramos que también debemos aprender para poder ejercer de manera adecuada en el mundo profesional. Pues sí, sí. Uno de los aspectos que tratamos es la organización empresarial, podríamos decir, ¿no? Porque al final, precisamente en Valencia, el que estudia arquitectura sale con unas capacidades técnicas muy elevadas, pero esa parte de organización empresarial muchas veces no nos da tiempo a aprenderla de manera pormenorizada dentro de la carrera porque se priorizan otras cosas que evidentemente son súper importantes también, ¿no? Claro, claro. Bueno, de hecho, en el podcast, en la primera temporada, yo también decía, en este podcast, en la intro decía, todo lo que no te han enseñado en la universidad también, ¿no? Porque era un poco hablar de todos estos temas que los arquitectos nos damos cuenta cuando salimos, ¿no? Sales de la universidad súper feliz con tus maquetas y dices, oye, que el mundo no funciona así, ¿no? No, pero además, o sea, no solo nos pasa a nosotros, quiero decir que cuando estas impresiones las compartes con gente de otros campos, de otros sectores, te das cuenta de que también les ocurre a ellos, ¿no? Por ejemplo, nosotros, pues hablando con gente del campo de la sanidad, ¿no? Médicos, por ejemplo, ellos acaban la carrera con unos conocimientos geniales, por supuesto, pero quizá nadie les ha enseñado a cómo tienen que gestionar una clínica aprobada en caso de que se la quieran montar, ¿no? Claro. El control de personal, los recursos humanos, todo eso, que se puede ir aprendiendo mediante el ejercicio de la propia profesión, ¿no? Es verdad que si tienes una base, vas a arrancar con muchísima más seguridad en ti mismo. Claro. Bueno, esto que me estás comentando, yo en esto te podría argumentar algo, aunque nos salimos un poco del tema, pero bueno, los médicos en parte sí que tienen, ellos sí que tienen ciertas posibilidades cuando salen, ¿no? Ellos tienen un camino que ya sea pues entrar en la sanidad pública, en fin. Un médico tiene, un arquitecto muchas veces sale y tiene el océano, ¿no? A veces dice, bueno, hay un despacho, y sobre todo cuando pasaron todas estas crisis, que tantos despachos pues tuvieron que cerrar, en fin, muchos arquitectos, lo que estábamos hablando antes un poco de comenzar, ¿no? Que han tenido que emprender igual por obligación casi de supervivencia, ¿no? Claro, claro, sí, 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 sí. No, pero bueno, yo me refería más a que cuando, por ejemplo, en este caso un médico, cualquier otra profesión, quiere emprender su propio negocio, defendiendo de un ente superior como pueda ser la sanidad pública, al final tú vas a necesitar de una serie de conocimientos empresariales, que cuando uno estudia empresariales económicas sí que los adquiere, pero que en otras titulaciones simplemente, bueno, pues tienes asignaturas de economía, pero son pinceladas en comparación a lo que luego te vas a encontrar. Claro. Entonces, en ese sentido, pues nosotros dentro de nuestros programas lo que es que buscamos es intentar proporcionar esos conocimientos a quienes pasan. Para que también de ahí pasen también a ser emprendedores algunos de ellos, ¿no? Otros pasen a trabajar, pero pasen a ser emprendedores, ¿no? Y que sepan y que tengan las herramientas. Exactamente. Y por encima de todo esto, una de las cosas que más nos interesa es sobre todo la internacionalización de los programas, hasta día de hoy, después de estos siete años que ya estamos en funcionamiento, han pasado por aquí 42 nacionalidades diferentes, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido tejer una red de contactos entre los propios alumnos en los que también se ve ese trabajo colaborativo, ¿no? Que también es muy comentado precisamente porque, por ejemplo, si ahora a alguien de Uruguay les sale un proyecto en España, pues ya tienen compañeros, amigos... Claro, claro. ...en que poder desarrollar este proyecto, ¿no? Y viceversa en otros lugares. Entonces, claro. Ahora justamente, mira, este año una alumna que tenemos de Armenia va a empezar a desarrollar un proyecto con una alumna del año pasado de Bélgica. Porque le ha salido un proyecto en Bélgica, no sabía cómo proceder y las hemos puesto en contacto. Claro, y ahora van a trabajar juntas. Es que, bueno, claro, esto es buenísimo, ¿eh? Esto, la verdad, es que un poco sorpresa porque no me lo había esperado. Igual no he hecho bien mi trabajo de investigación también, ¿eh? Porque esto no me lo... pero es buenísimo. La verdad es que con esto podríamos dedicarle, pero bueno, vamos a seguir adelante y luego igual volveremos seguramente a la escuela que me parece espectacular. Cuéntame un poco sobre la historia de Fran Silvestre, arquitectos. Vale, bueno, pues te cuento un poco. El estudio se constituye en 2005, ¿vale? Evidentemente constituye Fran Silvestre. Y esto sucede poco después de su regreso de Portugal, ¿vale? Él, cuando finaliza la carrera, la Fundación Arquia le concede una beca para estudiar, perdón, para trabajar en el estudio de Álvaro Sita. En principio va para un tiempo predeterminado, es en que establecen estas becas de la Fundación Arquia, pero luego se queda, ¿no? Y pasa allí dos años. Entonces aprende muchísimo de lo que consideramos el principal maestro. Lo consideramos todos, yo creo. El principal maestro en vida, digamos. Exactamente, ya. Y, bueno, pues después de esto, él regresa a Valencia. En principio, porque, no sé si recuerdas, Siza iba a desarrollar un proyecto en el campus de Taronchers. Sí, es verdad. No se llevó a término. Y ya Fran decide quedarse aquí y establecerse, ¿no? Entonces, en primer momento, pues empieza, pues como todos, ¿no? Un poco a poco. Y él siempre había tenido, pues, esa vocación docente y en paralelo también consigue convertirse en profesor de la UPU. Me acuerdo que tú también has sido... Sí, bueno, no, no, yo no entré en su taller, pero quería, ¿eh? Porque yo además lo intenté, pero no pude entrar en su taller. Pero sí, sí, lo sabía que estaba ahí. Bueno, pues esto un poco, pues, le llevó también a poder tener como cierta estabilidad en ese sentido, es decir, una continuidad. Claro. Quitaba precisamente estos ingresos por parte de la universidad. Y en paralelo empezar a desarrollar proyectos un poco en base a su propio criterio y a lo que había venido aprendiendo. Tenemos que tener en cuenta que, como comentaba, esto es antes de la crisis del ladrillo. En aquellos momentos era relativamente sencillo acabar la carrera e incluso antes de acabar la carrera. Antes de acabar la carrera, sí, sí. Empezar a trabajar en cualquier estudio promotora y empezar a hacer, pues, en realidad edificios grandes bloques, promociones inmobiliarias, en donde en realidad, pues, todos estos criterios de diseño, de llegar hasta el detalle, que no se tenían tan en cuenta. Entonces, Fran decidió no ir por ahí, prefirió intentar desarrollar lo que tenía en su mente y empezó con un par de proyectos, en realidad de carácter residencial, viviendas unifamiliares, y, bueno, pues, a partir de ahí un poco la cosa empezó a ir consolidándose. En la arquitectura, en la desarrollaba Fran, el interiorismo, Andrés Afaro Hoffman, se genera ahí una simbiosis, ¿no? Una unión de, podríamos decir, sociedad, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, bueno, pues, el estudio empieza a crecer poco a poco, empezamos a llegar poco a poco más gente, y hasta el día de hoy, que ya, pues, tenemos la suerte de no solo tener proyectos en Valencia, en la comunidad valenciana o en España, sino también en otros países. En otros países. Al final también es algo súper enriquecedor, porque aprendes muchísimo más allá de lo que... Sí, sí, sí. ...te aporta, que ya es mucho, pero que aprendes muchas cosas viajando sobre otras culturas, sobre otros modus vivendi, ¿no? Un montón de cosas. Sí, sí, sí. No, eso es verdad. Bueno, me lo vas a contar a mí, yo también estoy fuera, y he aprendido tantísimas cosas, sobre todo tecnología constructiva, que también en este podcast intentamos poner, ¿no? Tecnologías constructivas que en España yo nunca había visto por las necesidades, ¿no? Pero claro, aquí, por ejemplo, en Cracovia, que estoy yo, cuando hacen menos 20 grados, o sea, 20 grados bajo cero, entonces, claro, ahí dices, bueno, esto del ladrillo con la cámara de aire, esto me parece que no es suficiente. Aquí necesitamos un poquito más de... O sea, que aquí he conocido bastantes otras maneras, ¿no?, de trabajar, que son súper interesantes también. Pero me encanta sobre la historia, sobre todo de Frank, cómo quizá no renunciar, porque igual en un principio, esto me lo imagino yo, pero en un principio igual lo fácil era irse a promociones residenciales y a ganar dinero, que en ese momento, o sea, había mucho dinero ahí, en lugar de mantenerte firme con tu idea, ¿no? Entonces, quizá ese momento, esas primeras decisiones tan radicales, por su parte, no en el sentido radical, en el sentido quizá pragmático más que radical. Exactamente, sí, y sobre todo una convicción muy fuerte, ¿no? Que es algo que... Claro, la convicción, exacto, esa es la palabra. Que de verdad, bueno, pues hace... Bueno, es una de las grandezas que tiene, ¿no?, entre otras muchas, pero que el tener las cosas muy claras y ser muy fiel a tus principios e ideas, eso yo creo que ayuda muchísimo, vamos, a todos los niveles, no solo a nivel profesional. Claro, a día de hoy se pueden ver en las obras, que ahora nos iremos poniendo un poquito en algunas de las obras, cómo todas tienen una misma firma. Y eso tiene que ver también con la convicción de la que tú me estás comentando ahora, que se ve desde el principio, o sea, si te coges una obra de hace unos años, con las más actuales todas tienen un mismo color, ¿no? Bueno, ahora me irás contando tú más en detalle. Sí, sí, sí. Venga, empezamos por la casa que además conozco yo, porque pasaba yo por ahí con el coche, sobre todo pues cuando era nano íbamos con mi padre, íbamos con la furba ahí de vacaciones, íbamos a la zona de Calpe, y me acuerdo cuando empezaron a construir la casa del acantilado, que ya no era tan pequeño, y luego pues bueno, cuando se construyó que me parecía espectacular, me sigue pareciendo espectacular, cada vez que paso por ahí digo, madre mía, esto... No sé si la idea de adaptarla al terreno... No acabo de entender muy bien esto de una casa que se adapta al terreno, quizá que se sienta en el terreno, esto me lo explicarás tú mejor, así que si quieres te dejo y me cuentas sobre la casa del acantilado. Claro, bueno, antes de empezar te tengo que decir que es un proyecto de 2005, o sea, no eras tan pequeño... No eras tan pequeño ya, no, 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 es verdad que no eras tan pequeño ya. El proyecto, como te comento, se inicia en 2005, se prolonga durante cierto tiempo, porque bueno, en estos casos hay que entender que muchas veces pues se van llevando a cabo cambios sobre el propio proceso, que en ocasiones ralentizan la construcción, la obra, y en otras ocasiones simplemente pues los clientes se tienen que ir reorganizando, porque al final es un parque. Entonces, bueno, pues dicho esto, como comentaba, es un proyecto muy singular, que se asienta justamente delante del mar, pero en una zona muy escarpada. Además, Alicante, tengo entendido que es la provincia más escarpada de España, entonces eso se aprecia justamente por esa zona que tú estabas comentando, es decir, cuando vas hacia, por la costa Alicantina, ves que hay un montón de montañas que rompen directamente con la costa, y esos acantilados generan un paisaje, la verdad es que muy potente. Entonces, justamente en una de esas laderas que van a desembocar en la montaña, perdón, en el mar, bueno, pues estos particulares, estos clientes compran una parcela muy inclinada, por ahí lo habrás podido comprobar. Entonces, ellos cuando llegan nos dicen que en principio les gustaría concentrar todo el programa en una única planta. Entonces, claro, eso por un lado. Por otro lado, evidentemente querían tener las mejores listas posibles. Entonces, al final empiezas a poner en común todos estos puntos que les interesa a ellos, es decir, a partir de su lista de deseos, cómo poder finalizarlos, entonces te das cuenta de que en realidad lo interesante sería elevar al máximo la propia vivienda. Claro, por otra parte también, otro de los aspectos clave para nosotros será ser también lo más cuidadoso con el terreno posible. Entonces, la arquitectura tradicional, podríamos decir, generalmente cuando ha construido en estos acantilados, que de hecho, por eso hay mucha construcción, lo que hacen básicamente es excavar, generar en algunos casos, como si te has fijado, pero grandes muros. Grandes muros, es lo que te iba a decir, es lo que te iba a decir sobre todo en Pego, además que lo conozco Pego, porque mi familia, ya son de ahí, vamos, mi abuela era de ahí. Entonces, ahí tienen esos muros que son súper altos, que impresionan también. Pero luego ahora ves la vivienda, ¿no? Exacto, exacto. Sí, 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 efectivamente. En realidad, eso al final, imagínate el coste que puede suponer, remover toda esa tierra, hacer una cimentación ahí, evidentemente resistente, profunda, ¿no? Para poder levantar luego la casa de las alturas que quieran dar. Y en este caso en concreto, lo que se plantea es algo completamente diferente. Te iba a decir a la inversa, pero no. El caso es que aquí pensamos en que si levantábamos la vivienda, lo mejor era, en primer lugar, para ser más distinto en su terreno, generar un gran voladizo, ¿no? Y en segundo lugar, buscar un sistema constructivo sobre el que ese gran voladizo pudiese descansar y funcionar de la manera más eficiente posible, ¿no? Entonces, para que te hagas una idea y de manera así como más simplificada, es como si cogessemos un libro de tapadura, lo abriésemos, ¿no? Así como por 20 grados, y encima colocásemos otro libro de tapadura, y encima otro libro de tapadura. Varios libros de tapadura los resistirías sin ningún tipo de problema, porque al final has generado un sistema, una geometría muy, muy, muy resistente, ¿no? Entonces, un poco la casa del acantilado se nutre de este sistema, ¿no? Es decir, al final, hemos generado un voladizo muy potente, pero que en realidad está muy, muy, muy bien sujetado, ¿no? Es decir, está descansando de manera muy eficiente. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, en ese sentido, conseguimos concentrar todo el programa en esa primera planta, es decir, todo el programa de carácter residencial. Hay una entreplanta en donde se encuentra el garaje, ¿vale? Pero no está debajo de la residencia, sino que está al lado. Y luego ya por debajo está la zona de la piscina, ¿vale? Con un paellero que, bueno, también en otros lugares se reconoce como la zona de barbacoa, ¿no? Pero para nosotros es el paellero. Sí, el paellero, el paellero para hacer la paella. Claro, yo la casa esta, cuando la vi, y entonces el voladizo, ¿cómo está hecho? O sea, la estructura de qué materiales está hecho. Claro, mira, esta pregunta es muy interesante porque en realidad aquí lo que te puedo contar es que se tuvo que desarrollar un proyecto dentro del proyecto. Es decir, hay como un subproyecto, ¿no? Y esto es que en realidad las estructuras de hormigón, es un hormigón armado, pero claro, para poder construirlo, para poder ejecutarlo, hubo que diseñar toda una estructura metálica, una cimbra, que luego evidentemente se retiró, ¿no? Claro. En un primer momento se pensó en alquilar el material, alquilar toda esa estructura metálica, para luego sobre la misma colocar, bueno, ir ejecutando ya el hormigón, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Que el terreno era tan sumamente escarpado que era muy, muy difícil, por no decir imposible, encontrar esa estructura metálica en alquiler para colocarla ahí y que funcionase, ¿no? Entonces, al final se optó por diseñar una cimbra ex profeso para este proyecto. Entonces, al final es una estructura triangular con unos apoyos, ¿no? Sobre la que luego, pues evidentemente, se coloca todo el encofrado y a partir de ahí ya se levanta la vía. Entonces, como te comentaba, bueno, pues es muy interesante, justamente porque es como dos proyectos en uno, ¿no? Claro, claro. Allí, bueno, la parte estructural, digo yo, que tendrían bastante trabajo, sobre todo también en cómo sostener toda esa cimbra con la montaña. Bueno, esto, una cosa que quiero decir para los oyentes es que, como os vamos a dejar en las notas del programa todos los links, os vamos a dejar los links a Fran Silvestre en la página web y ahí ellos pueden entrar en cada uno de estos proyectos. Entonces, en este momento, claro, en este momento, cuando estamos hablando de esta casa, os podéis abrir el link, podéis abriros el link y ahí tenéis las fotos, que son una pasada, además tienen vídeos también muy chulos y los podéis ver a la vez que estamos hablando. Entonces, sabéis un poco de qué estamos hablando, para los que vengáis del otro lado del charco principalmente, porque por aquí los que sean desde la zona de Valencia, pues la conocen seguro. Sí, sí, la verdad es que es muy interesante. A mí siempre me ha impresionado y todo lo querían en una planta, ¿no? Es curioso pedir esto en este tipo de solar, ¿no? Un solar incluido. Sí, sí, porque quizá la tendencia habitual hubiera sido pensar, no, bueno, los escalonas, ¿no? Claro. Pero lo bien cierto es que ellos vinieron con esta idea muy, muy, muy clara, no es un poco lo que hablábamos antes de las condiciones, no, no, mira, es que esto tiene que ser así. Entonces, al final, cuando tú estás en esa planta, en realidad no tienes ningún elemento disruptivo delante de ti, es decir, nada tapa, ni siquiera los espinos que llegan a tener determinada altura, ¿no? Entonces tú estás ahí adentro y lo que ves es simplemente el mar, ¿no? Es un poco, además, con todo ese frente acristalado, un poco como si, haciendo alusión a la odisea, ¿no? Como cuando... Sí, sí. Odises y todos sus hombres llegan a donde se encuentra el cíclope, ¿no? Entonces ahí, con aquel solo ojo controlando todo el Mediterráneo. Bueno, podría ser el cíclope o también podría ser la mujer cuando lo está esperando, ¿no? También, también. Pero bueno, eso sería el camino, ¿no? Sería... Eso sería al otro lado. Sí, la llegada. Vale, pues si quieres seguimos. Vamos a hablar un poquito de otro proyecto, otro de los proyectos que... Quizá este proyecto es un poco, al menos a mí, me resulta un poco particular sobre la obra, porque yo normalmente sigo la obra. Además, a Fran lo tengo en LinkedIn y le sigo también y todo. La Casa Valint es una casa que... Porque normalmente se caracterizan todos los proyectos de la oficina por estas formas rectas, digamos, tirando al minimalismo, que eso también me lo hablarás tú y me lo discutirás y me dirás, oye, Pedro, esto igual no es así o es asá. Pero la Casa Valint, estas formas curvas que tiene, no sé, lo hacen una casa muy peculiar, ¿no? Entonces cuéntame un poco acerca de este proyecto. En primer lugar, lo que te tengo que decir es que, del mismo modo en el que en la Casa del Acantilado los clientes vinieron con una serie de ideas ya bastante claras, esto es común en todos los proyectos, es decir, nosotros cuando ellos no nos lo dicen se lo pedimos, es decir, les pedimos una especie de lista de deseos para que un poco podamos nosotros después intentar plasmarlos. Claro, claro. Eso es muy importante, eso además, perdona que te interrumpa, pero eso es muy importante siempre para los arquitectos. Me he encontrado, no una vez, sino más de una vez con arquitectos que era muy difícil hablar, sobre todo mis padres que han hecho algún proyecto también por la zona de promotores, vaya, y yo tampoco estaba ahí y me ha pasado de que escuchar a estos arquitectos que no escuchaban directamente. Es súper importante escuchar al cliente, es lo más importante yo también, además en concreto con mis padres les estuve haciendo un proyecto y yo les decía hablarme vosotros y les decía esto. O sea, que yo creo que la primera norma para todos los arquitectos jóvenes es preguntarle cómo hacéis vosotros que me parece genial. O sea, lista de deseos, qué te imaginas, dónde te imaginas vivir, cómo te imaginas el espacio, ¿no? Perdona, que te he interrumpido, sigue, sigue. No, no, lo que te iba a decir es justamente que en esa lista de deseos una de las, o el punto más importante era el que el cliente quería una casa que no se hubiese visto nunca. Entonces esto que puede ser algo como bastante, no sé, recurrente, ¿no? Que los clientes digan, no, yo quiero una casa que nadie tenga, yo quiero una casa. En realidad él se notaba que tenía muy claro que quería ver algo que no hubiese visto nunca. Entonces, bueno, eso ya era un reto súper atractivo, ¿no? Porque al final dices, ostras, hay que devanarse los sesos para poder llegar hasta lo que él... Y ojo, una cosa también, que no se haya visto nunca y resolver la casa sin hacerlo creando materiales muy innovadores. O sea, quiero decir, cuando la gente quiere algo muy nuevo, lo que se hace es cambiar la materialidad. Pero en este caso no es así, no es únicamente los materiales, es mucho más que eso, ¿no? Claro, claro. Entonces, eso era como el principal deseo, ¿no? Pero luego habían otros y estos otros al final se convierten, bueno, todos ellos en una amalgama que nos llevan hasta este punto. Vaya por delante que nosotros también cuando entra un cliente por la puerta y nos hace un encargo, generalmente nosotros le presentamos tres propuestas, ¿vale? Y es el que dice cuál es la propuesta que le interesa. Estas propuestas las transmitimos básicamente mediante evidentemente los renders, ¿no? Que es un poco más habitual, pero también con maquetas, que esto es algo que para nosotros es súper, súper importante. Es decir, primero empezamos el ejercicio de pensar con las manos y luego ya empezamos a trabajar con el lápiz. Entonces, en ese primer momento se le presentan tres propuestas, ¿no? Que nosotros consideramos que cumplían un poco con lo que él estaba buscando. Entonces, él elige la más arriesgada en realidad que al final se acaba ejecutando. ¿Cuáles serán los otros deseos o cuál es el otro deseo que condiciona en mayor medida el diseño del proyecto? Bueno, pues este deseo consistía en que él quería una vivienda de X metros cuadrados y en la parcela se podían construir X dividido entre tres. Ya. Se podía construir un tercio de lo que él quería, ¿no? Entonces, para nosotros hay un punto bastante importante y es que la normativa en realidad es susceptible de interpretación en cuanto a que en realidad no es un documento hermético y cerrado. Es decir, simplemente son unas pautas que tenemos que seguir pero que cuando uno las analiza de manera detenida pues se da cuenta de que en realidad no te están diciendo que el proyecto tiene que ser de esta manera completamente inconsistrado sino todo lo contrario. Es decir, es un millón, ¿no? O sea, nos están ayudando. Claro, claro. En la normativa lo que decía realmente es que se podía construir una casa de X metros cuadrados y él, como comentaba, él quería eso por tres. En realidad buceando la normativa vimos que todo lo que estaba bajo rasante no computaba. Y todo lo que estaba bajo un techo aguardillado tampoco, ¿vale? Bajo un espacio aguardillado tampoco. Entonces pensamos, bueno, si generamos un diseño en el que haya una parte del programa bajo rasante, otra parte la cota cero y otra parte bajo ese espacio aguardillado en realidad podremos llegar a la superficie que él nos está titulando. Claro. Entonces, decidimos el programa de esta manera y como lo que no queríamos era generar un proyecto, una vivienda con una cubierta tradicional a dos aguas, pensamos en generar a partir de esta geometría elíptica una cubierta curvada que nos permitiese contarla como espacio aguardillado. Claro, como guardilla, ¿no? Pero que en realidad sí, sí, sí. Que en realidad lo es. Lo que pasa es que evidentemente luego nosotros hemos metido ahí los usos que hemos creído convenientes, pero el espacio como tal es una guardilla. Entonces, en realidad de esa manera conseguimos cumplir con esa premisa y luego por otra parte también con este deseo de diseñar una vivienda que el cliente no hubiese visto nunca. Entonces, esa vivienda desde un punto de vista conceptual parte de la cuadratura del círculo. Es decir, tenemos en este caso no un círculo sino una elipse como comentaba y lo que hacemos es distribuir el programa que teníamos que trabajar en un espacio de planta cuadrangular, podríamos decir. Además, los apoyos se encuentran justamente en las cuatro esquinas de ese cuadrado y están evidentemente ocultados por el propio interiorismo que para nosotros siempre va unido a la arquitectura. Claro. Entonces, al final, cuando uno está dentro no ve ningún elemento estructural que interrumpa su visión y simplemente tiene toda esta pieza sobre su cabeza. Es un poco también, a mí me recordaba quizá a una nave espacial en esta manera, en esta forma, quizá no, no lo sé, cada uno tiene su percepción, pero la verdad es que es muy espectacular ese proyecto y sobre todo el voladizo también. Creo que también jugáis mucho con estos voladizos, ¿no? Claro, sí, sí, o sea, a nosotros hay una cosa que siempre nos interesa mucho y es que como comentábamos al principio, pues dentro del estudio el campo de la investigación está en constante evolución y eso para nosotros tiene que materializarse en lo que hacemos. Entonces, dentro de cada uno de los proyectos que vamos trabajando buscamos siempre aplicar esas innovaciones, como por ejemplo en el caso de la casa Malin, pues se pueden apreciar en distintos aspectos, más allá de los voladizos que también se pueden apreciar en los paños de vidrio, ¿no? que en ese momento los de mayores dimensiones que habíamos trabajado hasta entonces, ¿no? Porque es otro de los puntos que siempre intentamos ir mejorando, ¿no? Luego, por ejemplo, también en la envolvente, toda la fachada. Esa fachada, a diferencia de las que habíamos venido ejecutando, que eran de Sate, de Coteter, en este caso en concreto es una fachada íntegramente de crion, es decir, de un solid surface, ¿no? En este caso no sé si se puede hacer, se pueden tirar marcas, pero en este caso es el que produce porcelanosa, ¿no? Entonces, este material que generalmente se había venido utilizando para espacios interiores, para baños y cocinas, ahora nos enfrentábamos a la posibilidad, por petición del cliente también, de poder utilizarlo para vestir todo el edificio, Para todas sus fachadas. Tiene muchísimas bondades, entre ellas el hecho de que en realidad es un aplacado, pero cuando tú colocas una placa al lado de la otra y la pules, es decir, pules la junta, está desaparecido. No se ve. Sí, sí, sí. Es verdad. Tienes una continuidad a lo largo de toda la fachada, ¿no? claro. Pues, al final, era la primera vez que se aplicaba en vivienda residencial, esto fue en 2013, estamos en 2021 y la verdad es que sigue funcionando perfectamente. Y esa fachada, bueno, es que, claro, te deja la curva, ves toda la curva perfectamente, ¿no? Sin cuenta, que es lo bonito también. Claro, claro. Porque es un material que se puede termoconformar, ¿no? Entonces, al final, tiene, ya te digo, tiene muchas virtudes, ¿no? Bueno, entre otras cosas, puedes generar esas superficies curvadas o ligeramente curvadas, ¿no? Que al final, funcionaría mejor, o sea, funciona mejor que si hubiésemos aplicado en otro material. Pues muy bien, pues la verdad es que esta casa también, yo recomiendo que todos los oyentes la veáis, me parece espectacular y además llama mucho la atención, sobre todo la forma que tiene los voladizos. Luego te preguntaré un poco sobre el tema de la eficiencia. Esto creo que no estaba en el listado de preguntas al principio, que bueno, para los oyentes que no lo sepan, yo a veces, cuando me preguntan, pues los departamentos de marketing, cuando contacto a algún despacho, me preguntan que les envíe las preguntas. Entonces yo intento aquí salirme un poco a veces de esto, así que intentaré luego preguntarte sobre el tema de la eficiencia, así que te voy a dejar, te voy a dar tiempo para pensarlo mientras hablamos de la Casa Hoffman. Vale. Cuéntame un poco sobre la Casa Hoffman. Vale, bueno, la Casa Hoffman es un proyecto más reciente que los anteriores que hemos comentado. Es un proyecto muy, muy especial para nosotros, por muchas razones, y bueno, en realidad es, vamos, un proyecto que sin el cliente que teníamos seguramente no se hubiera podido ejecutar porque en realidad desde el punto de vista de la vivencia del mismo, es bastante arriesgado bajo nuestro punto de vista y es que, bueno, volviendo un poco a lo que comentabas tú antes, si ahora mismo no lo tienen en mente pueden entrar a la web y chequearlo para hacerse una idea de cómo es, pero vamos, es un proyecto dividido también en dos niveles y en la planta superior que es la principal a la que se accede desde la calle principal, toda la envolvente es acristalada, es decir, cuando uno está en el jardín de la propia vivienda, si mira hacia el edificio, está viendo todo el interior porque es una caja de cristal, entonces, bien se podría interpretar como una interpretación para la redundancia de la casa Fansworth, ¿no? Es decir, intentando llevar un paso más allá de lo que ya se ha puesto en aquel magnífico proyecto y luego también un poco algo que nos interesa muchísimo la interpretación también de la arquitectura japonesa, ¿no? De la distribución de los espacios en la arquitectura japonesa, pero ya no solo en la contemporánea sino también en la que se ha venido desarrollando de manera trayectiva. Entonces, como comentaba, bueno, pues es un proyecto para nosotros muy atractivo con también una larga estructural bastante potente ya que la cubierta que tiene forma de T tumbada es una estructura metálica que apoya una serie de pilares que en realidad no son tampoco muy escandalosos en cuanto a dimensiones. Todos estos pilares están ocultos, es decir, para nosotros es fundamental luego no dejar claro que no se vean en la lista exacto y están ocultos justamente por una caja completamente opaca que está dentro de esa caja de esa envolvente acristalada. Esta caja completamente opaca es la que funciona un poco como esa arquitectura japonesa que estaba comentando. Luego ya en planta inferior nos encontramos con una dualidad y es que si bien he dicho que la planta superior está conformada por una estructura metálica y toda una envolvente acristalada, la planta inferior fue ejecutada mediante construcción de un rincón armado. Este espacio ya un poco más recogido podríamos decir, aunque se utiliza o la idea era utilizarlo como espacio para invitados o para los hijos de los clientes cuando quisieran estar por casa. Esta casa también decir que está integrada en el tejido urbano, ¿no? Porque al contrario que... o no, cuéntame un poco porque al menos lo que parece ser es que hay casas también a su alrededor. En la Casa Balint es más una parcela, ¿no? Que sí que está... A ver, mira, es que en realidad ¿sabes lo que pasa? Que podrían ser parecidas y no. Es decir, bueno, la Casa del Acantilado sí que has dicho que la conoces, sabes más o menos dónde está la zona. La verdad es que hay bastante construcción aunque en realidad no se podría considerar casi un núcleo poblacional porque hay bastante dispersión, pero bueno... Una urbanización, no sería más una urbanización quizá, ¿no? Exactamente. En el caso de la Balint también lo que pasa es que ahí se encuentran delimitados por un club de goles que está justo delante de todas estas parcelas y en el caso de esta Casa Hoffman el parcelario urbano está completamente definido en realidad es un núcleo poblacional de carácter residencial próximo a la ciudad de Valencia pero sí que es verdad que bueno, también la sensación de intimidad se ha logrado conseguir. Por un lado con el vecino con esa estructura en forma de té tumbada, ¿no? Claro. Justamente esta cara de la té está dando hacia la parcela del vecino para generar esa intimidad y por otra parte generando todo un vallado vegetal, ¿no? Además nosotros lo que hicimos fue como comentaba hay una entrada principal y una secundaria, ¿no? Estas están a distinta cota entonces pensamos que lo interesante sería que cuando entrase la gente por la entrada principal se encontrase con que toda esa superficie está completamente igualada, está toda la misma entonces tú desde justamente la zona de la piscina por ejemplo que está justo delante de la caja de cristal justamente ahí puedes llegar a ver el mar incluso porque estás muy por encima de la altura de la calle, ¿no? Entonces en realidad sí que sientes también intimidad porque quien va por abajo tendría que estar mirando hacia arriba para poder verte a ti de un punto de vista ya relativamente alejado. Claro, bueno, en España o al menos en nuestra zona también sí que tenemos mucho en cuenta esta intimidad luego hay en otros países por ejemplo en Holanda que aquí mismo en Cracovia también tienes casas a nivel a nivel a cota cero digamos que a mí tampoco me gustan yo nunca viviría en una casa así pero quiero decir que existe que la gente vive y que lo tienen también un poco asimilado Claro, es una cuestión también de costumbres yo creo al final allí la gente lo verá como algo normal y aquí a lo mejor si pones a alguien a vivir así te dicen así no así no así es verdad bueno en los pueblos no se sigue haciendo seguimos venga tengo varias preguntas un poquito de la conversación que me gustaría hablar la primera la primera de ellas es en cuanto a los clientes porque el despacho de Fran Silvestre no tiene a cualquier cliente es un poco este tipo de arquitectura no es para todos entonces ¿me puedes comentar un poco de eso sin pillarte los dedos? quiero decir ¿hay una selección de clientes también por vuestra parte o son ellos los que vienen? bueno mira en realidad al principio como en todos los casos lo que ocurre es que para poder empezar a tener estos clientes era algo que cualquiera se podría imaginar complicado entonces como he comentado antes hay una sociedad con Andrés Alfaro que se remonta a los inicios y él que ya había venido trabajando en el sector del interiorismo que además había tenido una tienda de monstrual y de palencia muy reconocida y tal bueno pues es quien introduce a esos primeros clientes llega un momento en que ya cuando hemos conseguido desarrollar la arquitectura que queríamos desarrollar los clientes ahora ya y además sobre todo los de carácter internacional vienen justamente porque quieren buscando en realidad por norma general y en el 95% de los casos los clientes que nos llevan saben lo que quieren entonces hemos conseguido superar como esa línea que nos permite seguir llevando a cabo materializando los proyectos que nosotros tenemos en mente o que nos gusta trabajar justamente porque los clientes ya vienen con una idea predeterminada de quienes somos y es un poco pues más allá de estatus o de de las capacidades económicas que tengan lo que nos permite seguir trabajando de esta manera porque en realidad uno puede pensar en algunas de estas casas que acabamos de comentar que tienen un presupuesto muy elevado pero luego por ejemplo también hemos desarrollado otras con un presupuesto mucho más ajustado por ejemplo hay una casa que a mí me gusta mucho citar que es la casa en la heladera de un castillo que está en Ayora que tiene un PEM muy ajustado y es un proyecto en el que nosotros hemos podido desarrollar también algunas de las ideas que tenemos en mente por ejemplo si bien en estos proyectos para nosotros los paños de vidrio son los grandes paños de vidrio son muy importantes para generar esas ventilaciones cruzadas para generar espacios más sostenibles por lo que estabas comentando antes en el caso de la casa de la heladera de un castillo sabiendo cuál es el coste de este material se prescinde en la medida de lo posible del mismo y se juega con otra característica otro elemento otro rasgo que también nos interesa mucho en este caso es la explotación de la arista entonces es una casa que parte de una arista y a partir de ahí se va dibujando de ella sola entonces bueno pues todo esto también habla de que en muchas ocasiones no hace falta creer que el cliente que nos llega tiene que es un gran coste porque bueno en realidad no se podría hablar no se podría hablar tampoco claro no está bien hablar porque no sería la palabra caro porque realmente caro no es porque el producto caro sería un producto que se está dando por encima de su valor pero es que el valor de este producto es el valor que o sea quiero decir está ajustado al valor también del producto todas esas líneas invisibles líneas rectas con carpinterías ocultas todo eso parece muy fácil de ver lo ves y dices aquí no hay nada pero la realidad es que todo ese sistema es normalmente mucho más complejo que un sistema tradicional y luego que hay que tener en cuenta una cosa y es que en realidad esto es como todo es decir tú quieres un ordenador y te puedes comprar un ordenador X que tenga tales características y luego te puedes comprar otro ordenador con otras características porque te interesa más que tenga más potencia en esto que tenga mejor resolución en aquello o que el diseño del mismo simplemente esté mucho más cuidado entonces optas por ese otro ordenador al final sabes lo que le estás pidiendo y entonces sabes lo que vas a recibir entonces en este caso en concreto una arquitectura que nosotros intentamos cuidar hasta en más mínimo detalle al final pues también significa que tiene que haber detrás una mano de obra cualificada especializada capaz de poder ejecutar todo eso que le estamos pidiendo y a partir de ahí bueno pues es lo que bueno es que esos resultados claro esos resultados por ejemplo que se ven en las casas por ejemplo de la oficina eso es algo que se ve que está hasta el último detalle cuidado y como vosotros estáis llevando la parte de interiorismo la parte de arquitectura también yo no entiendo como todo esto se separa o sea yo no sé si habéis trabajado con oficinas americanas de Estados Unidos no sé si habéis tenido experiencias con ellos yo trabajo con ellos a diario o sea yo he trabajado con ellos y de hecho pues ahora de aquí un rato tengo una videollamada con ellos o sea todo está super atomizado está ingeniero estructural arquitecto pero ojo arquitecto está el arquitecto de fachada exterior luego está el arquitecto que se encarga de la distribución interior luego interioristas o sea es alucinante y yo cuando llegué el primer día digo oye que está pasando aquí está todo super atomizado hay especializaciones especializaciones para todo por supuesto la parte BIM y tal que luego igual te preguntaré algo también la llevan otros o sea quiero decir hay otros equipos para el BIM otro diseño y dices madre mía hay otros que llevan el programa con esto tú has tenido experiencias trabajando en Estados Unidos hemos trabajado en California ahora estamos en Florida y sí la verdad es que generalmente nosotros lo que procuramos es cuando estamos fuera a buscar un partner pero un partner con el que de verdad nos podamos entender evidentemente luego hay que buscar una ingeniería que eso también lo hacemos aquí para el tema del cálculo porque nosotros sí que intuimos cómo pueden ser las formas si las formas que estamos planteando pueden ser realmente posibles de construir pero en realidad después nos apoyamos en una ingeniería que nos ayuda a verificar eso que estábamos creyendo entonces en el caso de por ejemplo Estados Unidos sí que es verdad que hay como una separación de podríamos decir profesional que al final cada uno se encargue de una cosa y que luego en muchos casos tenemos que pensar que eso antes no era así sino todo lo contrario de hecho ¿cuántos proyectos conocemos en los que el arquitecto ha diseñado también no solo el mobiliario entendido como por ejemplo todo el tema de espacios de almacenamiento sino las propias sillas bueno las grandes obras de las grandes obras de la arquitectura siempre han sido muy personales o sea muy personalistas en el sentido de que ha sido un despacho el que lo ha llevado todo no ha sido no creo que la arquitectura sea mejor dividiendo en equipos yo por ejemplo no creo que quizás se consiga algo más a nivel de costo de coste no sé no tengo claro no tengo claro yo creo que eso también tiene que ver un poco con la propia filosofía de trabajo que por ejemplo puedan tener en Estados Unidos y que creo que es bastante diferente a la que tenemos en Europa y de manera particular en España aunque sí que es verdad que poco a poco todo va avanzando y vamos un poco pues tendiendo hacia otros caminos a día de hoy sigue siendo todo como algo no tan industrializado y más artesanal aunque en realidad ya digo igual hay que hacer ese cambio yo no lo sé yo no me posiciono en ese sentido simplemente lo que he vivido también que vamos ahí vamos que casi te tiraban ahí el ordenador a la cabeza o sea tocabas algo de interiorismo oye tú que haces tal de verdad o sea unas cosas que no toques en su terreno claro que no toques su terreno que no toques nada ahí que eso está todo o sea imagínate es bastante pero bueno yo creo que en España bueno lo que tú me estás comentando también en parte lo entiendo que por ejemplo el arquitecto también contrate a una oficina o subcontrate o colabore con una ingeniería es lo que se ha venido haciendo en Europa normalmente está el arquitecto y luego está el ingeniero estructural más que todo porque también tiene unas implicaciones de responsabilidades etcétera o sea eso también totalmente y luego porque sobre todo pues oye cuatro ojos son mejor que dos entonces al final es una manera también de seguir trabajando en el propio proyecto con la seguridad y tranquilidad de que lo que se está planteando ha sido supervisado por expertos por gente que se dedica única y exclusivamente al calcular y que bueno pues te lleva también a poder seguir adelante un poco con lo que se te va planteando porque por ejemplo mira para te das una idea cuando se plantea la casa Hoffman en realidad el canto de esa estructura es muy 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 espectro bastante reducido entonces en un primer momento cuando se mantiene la reunión con el estudio de cálculo estructural nos dicen que eso es imposible entonces Fran dice no no yo o sea de verdad estoy convencido de que esto se puede esto seguro que se puede y después de un tiempo trabajando una noche a las tantas de la mañana nos envían un mail y nos dicen oye que hemos conseguido la forma de poder de que funciona esto claro entonces al final por un lado ha sido muy importante esta seguridad en todo mismo en cuanto a que yo creo que se puede hay que buscar la forma pero yo creo que se puede y luego por otro el tener como en este caso partner como colaborador un estudio capaz de poder llegar hasta esos niveles que es en este caso el estudio que nosotros colaboramos nos está permitiendo generar por ejemplo proyectos como uno que estamos ahora mismo en Carpe también vamos a acabarlo próximamente que hemos llamado la casa espejo de agua porque son como dos láminas de agua que además se nace justamente del proyecto de la casa del acantilado al ver el reflejo que provoca el agua de la piscina sobre todo ese paño de muro completamente blanco entonces a partir de ahí generamos otro proyecto en el que tenemos una lámina de agua aquí otra lámina de agua aquí aquí está ubicada la vivienda y toda la vivienda es una caja también otra vez entonces cuando la luz del sol incide aquí toda esta marea se refleja en el techo en el interior de la vivienda ese reflejo mola mucho ese reflejo yo le he visto ese está muy chulo igual si les gustan ese tipo de cosas sí que a mí me encantan para los arquitectos también somos muy nuestros los arquitectos somos muy nuestros pero es lo que comentábamos antes al final nosotros somos muy nuestros pero también hay un público que al igual que le puede gustar una casa muy recargada muy barroca le puede gustar también algo como mucho más tendente hacia esta reducción de la forma claro al final ahí son un poco el entorno los materiales que se expresan también eso es lo que a nosotros nos gusta también sentir esos materiales va cuéntame pregunta difícil fuera de guión o sea que luego me matarás pero bueno no es fácil ¿cómo se define Fran Silvestre arquitectos? ¿cómo os definís vosotros a nivel de estilo? venga es muy difícil decirlo pues si sois más minimalistas si sois más intenta definirmelo de alguna manera sé que es muy difícil esto de definir pero bueno mira para empezar un poco y intentando enlazar lo que comentábamos antes al final nosotros lo que sí que te puedo decir es que bebemos como de dos fuentes principales ¿vale? entonces la primera de ellas evidentemente es toda la producción toda la obra y el pensamiento de Álvaro Siza para nosotros eso es crucial Álvaro Siza en realidad es heredero de Fernando Tábora y por ende del movimiento moderno evidentemente con una clara influencia de la obra de Álvaro Alto ¿no? que es que se puede apreciar en esa combinación del uso de la madera que por ejemplo se puede ver en la Casa de Chá que es como su su primer proyecto ¿no? sí le permite Tábora que realice mientras él está de viaje y por otro lado tenemos la gran influencia del escultor André Gualfaro que bueno también busca la reducción de la forma dentro de la escultura ¿no? al final André Gualfaro empieza un poco como haciendo dibujos de un solo trazo ¿no? es decir sin levantar el lápiz del papel pam 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 y luego con la escultura también busca hacer ese tipo de interpretación de lo que está viendo ¿no? entonces al final pues tienes por ejemplo esculturas como eh no sé cuál decirte como los Kuroi que son estos estos colosos que hay en Egipto de Ramsés con el pie levantado ¿no? o sea adelantado perdón y que Alfaro interpreta simplemente con un gesto de pam un quieblo dentro de una piedra que está esculpiendo ¿no? al final esto en realidad es muy sutil pero está cargado con el mismo mensaje que la otra escultura que está totalmente definida ¿no? nosotros partiendo de estos dos referentes intentamos bueno pues llevar a cabo una producción que busca principalmente también esa reducción de la forma porque además entendemos en primer lugar de que es un poco pues el camino que tenemos que seguir y en segundo lugar porque por otra parte hemos podido comprobar que desde un punto de vista de la higiene también es mucho más conveniente ¿no? porque al final los espacios son mucho más fáciles de limpiar la sociedad se acumula en menor medida eliminamos todos los elementos como por ejemplo los rodapies intentamos eliminarlos justamente porque sobre el rodapies se genera toda una capa de suciedad bueno ocultamos todos los elementos que podemos justamente para dejar un espacio completamente limpio ¿no? y bueno al final pues eso es un poco lo que buscamos con nuestra cultura ¿no? sí que al final bueno a mí me recuerda un poco ligeramente sobre todo en los interiores a John Paulson que es el británico que es muy bueno es que él no es que se haya minimalista yo creo que ya es lo siguiente él creo que estuvo viviendo en un monasterio también benedictino y luego haciendo la reforma en fin o sea ya es el hardcore nivel máximo ya o sea irse a vivir con ellos de hecho John Paulson evidentemente también es otro gran arquitecto al que bueno pues tenemos siempre en mente ¿no? igual que te digo esto te digo aires Mateus es decir claro también son arquitectos que consiguen desarrollar unos proyectos que para nosotros son siempre súper interesantes es decir pocas veces puedes coger y decir ostras es que esto que mal ¿no? no hay ninguna ¿no? claro venga seguimos te pregunto esto ya no sé si me lo respondes como arquitecto como digamos doctor en historia del arte no sé muy bien pero bueno ¿cómo imaginas la casa del futuro? teniendo en cuenta no teniendo en cuenta o sea teniendo en cuenta por supuesto la forma teniendo en cuenta la parte digamos de programa sobre todo las nuevas necesidades que también están surgiendo ahora a raíz de por desgracia esta pandemia que ha llegado y luego a nivel de tecnología que creo que tiene una parte importante bueno pues mira esto en realidad antes estábamos hablando de ordenadores y ahora podemos hablar también de móviles para un poco establecer un civil ¿no? y es que al final o un ordenador no tiene igual pero vamos cuando tú vas a comprarte un ordenador o un móvil tú a día de hoy sabes cómo va a ser antes de comprarlo quiero decir cuánto te va a costar y cuándo lo vas a tener ¿no? básicamente porque hay un compromiso por parte del fabricante y del vendedor en cuanto a plazos mantenimiento del productor y diseño entonces yo creo que la arquitectura está en ese punto en el que a día de hoy todavía no conseguimos precisar concretar de manera muy muy precisa ni los plazos ni el precio ¿no? es decir siempre pues surgen en realidad bueno los comentábamos en principio ¿no? cuántos agentes participan en la construcción de cualquier proyecto un montón claro esos agentes puede variar alguno de estos aspectos ¿no? o sea puede influir en alguno de estos aspectos entonces pues si no se suministra tal cosa se va a retrasar esto el plazo se va a alargar si esto al final no se puede suministrar porque no tienen esto aquí lo tienen que traer desde otro sitio va a costar más dinero y al final todo eso va a hacer que estas variables bueno pues siempre sean cambiantes entonces nosotros lo que pensamos es que tenemos que encontrar la fórmula para en primer lugar conseguir que esto se pueda precisar es decir tanto el precio como los tiempos y luego por supuesto el diseño entonces en el momento en el que lleguemos a ese punto en el que tú le puedes decir a alguien te vas a comprar una casa te va a costar tanto y la vas a tener tal día eso es un poco como el punto que ahora mismo más nos interesa y nos interesa desde un punto de vista de la industrialización ¿sabes? es decir claro, claro, claro un poco para enlazarlo con lo que comentabas tú de la tecnología es decir todo eso tiene que ir ligado a un proceso industrial como el que podemos encontrar en las cadenas de montaje por ejemplo de los automóviles y al final bueno pues estamos viendo que ellos evidentemente nos pueden decir qué día van a salir estos coches con todos los equipamientos que se hayan encargado porque lo tienen súper controlado claro, claro no te iba a decir al segundo entonces dentro de este diseño dentro de esta industrialización evidentemente la tecnología tiene un papel muy grande ya no sólo incorporada dentro de la propia vivienda sino para la construcción de la misma vivienda entonces dentro de la propia vivienda pues evidentemente todo lo que nos lleve dentro de este proceso ocultar el mayor número de elementos posibles pues mucho mejor generar estructuras que por ejemplo puedan ser transportables pero que también puedan ser ampliables es decir que no nos encorseten pues todo esto es un poco lo que nosotros consideramos lo que tenemos que trabajar bueno ahora están ya las casas prefabricadas lo que pasa es que estos son muy claro tú ves una casa prefabricada y dices la ves y dices es que esto son muy así y ahí la cuestión es decir no se trata de llegar a eso porque ahí ya se ha llegado y es un poco lo que tú dices es decir se ha llegado pero se ha llegado hasta ahí y ahora hay que ir un poco más allá eso está muy bien como precedente por supuesto pero tú por ejemplo si te miras proyectos de Globius y Watchman puedes ver la Packet System House esta puedes ver que hay un montón de contenido gráfico que nos muestra un poco cuál era la idea que tenían ellos de construcción de casas modulables podríamos decir y esto dista bastante de lo que luego han sido las casas prefabricadas entonces cómo poder volver a ese origen lo que ya se ha hecho porque creemos que puede haber otro camino que no tiene que ser ni mejor ni peor sino que simplemente nosotros consideramos que es el que nos va a permitir ir más allá evolucionando en esta línea claro al final estas casas prefabricadas a mí por eso te digo que cuando las ves dices ya esto no me acaba de terminar quizá en vuestro caso es más una arquitectura de autor entonces cada proyecto tiene su propia personalidad en parte entonces igual esa misma arquitectura que nosotros estamos desarrollando pero que pueda ser tan precisa como para que alguien diga mira yo quiero comprar esta casa porque me gusta una casa esta que habéis hecho en tal sitio pero yo quiero pasar ahí las vacaciones de verano bueno pues no te preocupes porque nosotros nos comprometemos gracias a todo este proceso claro claro de cadena de montaje a que tú la tengas no sé el 15 de julio por ejemplo ¿sabes? claro claro que se pueda cumplir y tiene tiene la impresión 3D algo que ver con todo esto o no ¿está nosotros valorando en el futuro ir por ese camino por el camino de la impresión 3D? nosotros hemos hecho pruebas con impresión 3D lo que pasa es que ahora estamos pensando en otras líneas ¿sabes? es decir estamos pensando más como te digo en un proceso en cadena podríamos decir o sea aprendiendo un poco de los sistemas de producción de automóviles venga seguimos un poco más en esta parte tecnológica ¿vale? las casas ahora se están llenando bueno lo ha comentado además creo que en el último podcast lo comentamos y lo hemos hablado varias veces de como estamos haciendo referencia a los móviles a los teléfonos móviles estamos haciendo referencia a ordenadores todo esto son dispositivos estos dispositivos ya de alguna manera nos están digamos monitorizando ¿cómo estamos de lejos o cuánta distancia queda en años igual para que la casa sea un dispositivo más y nos esté monitorizando también y que bueno que pueda hacer muchas más cosas ¿no? porque pues que la nevera detecte que no hay comida y que directamente de la orden a Carrefour o al quien sea no habría que decir esas marcas tampoco y que nos la traigan ¿a cuánto estamos de eso? a nivel digamos a nivel de democratización en el sentido de que no a nivel de gente que tenga más posibilidades sino a nivel digamos general bueno a nivel de gente con posibilidades eso ya está eso ya ya se implementa ¿no? a nivel de democratización yo creo que está relativamente cerca porque como bueno si te paras a pensar en cualquier dispositivo electrónico y lo comparamos con cualquier otro elemento de nuestra vida diaria verás que estos son los que evolucionan más rápido ¿no? si hacemos una comparación entre todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor ¿no? entonces yo creo que en ese sentido estamos relativamente cerca además en cuanto a la monitorización y todo esto pues ya hay un montón de elementos no solo dentro de nuestros hogares sino también por las propias calles que están controlando bueno pues un poco como nos movemos ¿no? y de ahí entiendo parte del big data ¿no? y luego un poco por lo que tú comentabas antes por todas estas tecnologías que nos van a permitir también pues ir aprendiendo porque todo esto tiene una lectura muy positiva sobre cómo son nuestras formas de vivir y cómo poder mejorarlas si tenemos la vida más fácil porque al final esto es un poco lo que se pretende más allá de lo que muchas veces se pueda llegar a pensar ¿no? claro ¿te atreverías a decirme y ya con esto vamos a ir terminando o sea que ya con esto será de las últimas ¿te atreverías a decirme cuál es el proceso creativo digamos de una manera digamos muy básica para pues gente joven que nos estén escuchando pues digamos lo primero sería enviar al cliente la lista de deseos ¿no? ¿cuáles serían unos pasos a seguir en este proceso creativo desde lo que sería el primer contacto con el cliente a lo que sería la construcción o en este momento ¿sabrías decirme o te atreverías? mira nosotros ya te digo la lista de deseos la pedimos una vez ya vamos a empezar a trabajar con ellos cuando la tenemos lo que hacemos es empezar a trabajar como comentaba antes con las manos es decir empezamos a desarrollar modelos maquetas entonces cuando tenemos varias que creemos que se aproximan a bueno en principio hemos venido hablando con los clientes seleccionamos tres y luego trabajamos planos en unifilar es decir simplemente con una línea algo bastante esquemático ¿no? un poco porque ya digo es una primera aproximación para plantear distribuciones en paralelo también tenemos un departamento que es un departamento de FSA Lab que se encarga de toda la parte de infografías de desarrollo de infografías estamos intentando también generar bueno ya lo tenemos una serie de líneas de estéticas propias ¿no? y entonces esto al final bueno es un contenido ¿no? el material que se le facilita a los clientes en un primer momento ese primer momento es una primera reunión en donde comunicamos un poco cuál es nuestra idea ellos eligen uno de estos tres proyectos que generalmente trabajamos con el número tres justamente porque ni es demasiado ni es muy poco es decir tienes un test donde elegir si en plan siete a lo mejor te estamos sobresaturando no sabes cuál escoger y si fuera tres también esto es la técnica también de marketing un poco que no creo que lo hagáis de esa manera pero igual sí que es la de el bueno el feo y el malo bueno no lo habíamos pensado así pero es básicamente porque dos al final puede ser como solo te doy dos opciones pero a partir de cuatro ya dices uy ya pueden liarse igual son muchas entonces bueno nos dimos cuenta que funciona bastante bien y casi todos los cosas ha funcionado muy bien entonces cuando ya se decantan por una de esas opciones es cuando empezamos a ya trabajar en anteproyectos entonces a partir de ahí ya nos metemos más de lleno vamos definiendo ya más detalles y luego ya pues empezamos a definirse las cosas se tramitan las licencias y pues o sea que al principio al principio es lista de deseos luego a partir de esa lista de deseos vosotros las cogéis junto con la parcela preparáis unos modelos infografías o algún algún croquis o igual algún algún plano así rápido de cómo lo pensáis o sea sí que se suelen generar bocetos ¿sabéis? se generan bocetos lo que pasa es que estos bocetos en muy pocas ocasiones se utilizan se enseñan claro luego sí que es verdad que cuando el proyecto está acabado y tal se digitalizan y luego sé cuando hay medios de comunicación que nos piden documentación a veces se les envía como parte del pacto claro porque quedan chulos siempre los bocetos le dan ese toque de arquitecto de mano alzada que siempre queda chulo claro en ocasiones no se utiliza tanto quiero decir para ese primer contacto porque algo que bueno hemos comentado en alguna ocasión no todo el mundo tiene la misma capacidad espacial y entonces hoy en día con los medios que hay es mucho más efectivo en nuestra opinión pues en primer lugar generar una maqueta que tú ya estás viendo un volumen 3D luego por otra parte renders que los renders ayudan muchísimo a que la gente se imagine ese espacio claro sobre todo para el cliente para una persona que no está enseñada a ver planos tampoco pues oye en su sector seguro que sabe muchísimo y que si fuéramos nosotros a parar el suyo pues nos tendrían que ayudar también claro nos tendrían que ayudar también vale venga última o penúltima porque la última va a ser muy muy breve ¿qué consejo le darías a jóvenes arquitectos? igual también ingenieros pero bueno jóvenes que terminen sus estudios ahora que estén empezando su vida profesional ¿qué consejo les darías tú a ellos? bueno pues el consejo a ver no soy quien para dar consejos a nadie pero sí que creo que consejos que hay que ser muy perseverante hay que estar convencido de lo que uno hace y luego pues luchar muchísimo al final tenemos una gran ventaja es decir es verdad que ahora mismo yo me acuerdo cuando estudiaba que ya no le decían es que hay demasiados arquitectos entiendo que con los ingenieros pasa ahora mismo pero es que en realidad creo que más son dos el tema es que somos mucha gente y eso tiene una parte muy positiva y es que somos mucha gente y por lo tanto hay gente que necesita más cosas entonces o hay más posibilidad de encargos entonces al final todos los comienzos pues son difíciles pero lo cierto es que bueno al final cuando uno es perseverante es constante acaba alcanzando todo lo que se propone claro y me quedo también con la palabra que me has comentado al principio sobre Frank era la convicción totalmente estar convencido de lo que uno hace sí es estar convencido y tirar adelante pues vale yo creo que ha sido todo ¿dónde podemos encontrar a Frank Silvestre? dime un poco dónde os pueden encontrar vale pues nosotros tenemos ahora mismo un estudio principal podríamos decir en Podella en la avenida del escultor Andrés Alfaro en realidad dentro del Espai Alfaro que es como comentaba un espacio de tradición muy potente y luego tenemos también entonces en China otra en Colombia en realidad nos pueden localizar en distintos de planetas bueno y luego redes sociales que voy a poner también para una web redes sociales sí 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 vamos en Instagram en Facebook en LinkedIn todo eso vamos estamos ahí siempre sí yo les recomiendo que se metan además porque es que cada cada vídeo es una pasada simplemente es para verlo y te pones y lo disfrutas pues nada Pablo ha sido un placer cuando vaya por Valencia a ver si nos podemos ver y nos podemos saludar cuando termine todo este tema de la historia esta y nada ha sido un placer tenerte muchas gracias por venir a Construcción Digital nada muchísimas gracias a ti gracias